Hace ya bastantitos años se empezó a surgir el rumor de que la actriz Laura Zapata era la verdadera mamá de Thalía, aunque en ocasiones anteriores la propia Laura ha aclarado esta especulación. Parece que el misterio aún persiste en el público. Por esta razón la mala de las telenovelas una vez más niega todo. Ella confesó que todo esto empezó, ya que al parecer la mamá de Lucero, fue quien hizo ese comentario hace ya mucho tiempo. La guapa intérprete de 65 años de edad le concedió una entrevista a la periodista de espectáculos Inés Moreno. De nueva cuenta Laura Zapata fue cuestionada sobre ese dato que prácticamente ha marcado toda su carrera artística. Para empezar, Laura se dijo bastante triste que sí haya habido mamás que se vieron en la necesidad de esconder su embarazo para mantener las apariencias. Con sus propias palabras, Laura mencionó. Secreto de familias, me imagino que con un criterio así, ¿no? Que quieren quedar bien con los demás y que alguien que tiene un hijo es la mamá quien tiene que salir a decir, ay, es mío, no de ella. Que sí ha pasado, pero no, no es mi caso. Cabe recordar que la ex participante del reality show Masterchef Celebrity México es fruto del primer matrimonio de Yolanda con Guillermo Zapata, mientras que Thalía es hija de Ernesto Zodi. Sin embargo, la entrevista no acabó ahí para nada. Laura contó que este rumor acerca de su supuesta maternidad de Thalía surgió tras un comentario que hizo la mamá de Lucero. Al parecer, esto lo dijo frente a varias personas y ellas se lo dijeron a todo el mundo. Con sus propias palabras en esta entrevista, Laura Zapata mencionó. Alguien me dijo una vez que salió de una mesa donde estaba sentada la mamá de Lucero. Esta es la primera vez que lo digo, yo ni me acordaba de eso. Finalmente, Laura Zapata mencionó que a ella no le hace mal, ni se incomoda ante estos rumores. Ella, al contrario, mencionó que de haber sido cierto, no tendría por qué ocultarlo. Que al revés, ella estaría orgullosísima de ser mamá de una mujer tan talentosa como Thalía. Sobre esto, Laura comentó. Eso lo hace una persona que le tiene en p*** a la sociedad. Pero a ver, esconder a un hijo, negarlo, me parece absurdo, me parece una p***ería. Yo no sería capaz de hacer una cosa así. Respecto al tema de Thalía, Laura Zapata ya no quiso dar más detalles al respecto. Por otro lado, durante esta misma entrevista con Inés Moreno, Laura también recordó cómo fue trabajar con su hermana en la producción María Mercedes, donde ambas tuvieron los papeles principales. Thalía la protagonista y Laura la antagonista. Laura confesó que ella nunca se sintió mal por decirle tantas cosas feas a María Mercedes, o sea su hermana, en la telenovela. Pues al contrario, ella sabía que estaba trabajando, que así tenía que ser su papel. Además comentó que esos comentarios se los decía a María Mercedes por la forma en la que se vestía. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.